Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras veías el sol acarició mi corazón Y si el destino apresurado quiso herirnos 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 Gracias.